¿Qué es esto? Dímelo tú. No, no sé. ¿Tú lo escribiste? No. No, yo no. Solamente quiero que me digas por qué, Camilo. No, yo no lo escribí, don Mariano. ¿Entonces quién fue? No tengo idea. No seas tonto, Camilo. Tú nunca has estado en un reclusorio. Aquí no hay moral y los valores no sirven. Las reglas las ponen no los más valientes, los más poderosos. Yo puedo hacer que les den de comer de lo mejor o puedo hacer que todos los días se orinen en la comida que les traen. Puedo hacer que te despierten siempre con una buena golpiza o puedo ordenar que nadie se meta con ustedes. Nadie. Solo quiero que me digas. ¿Quién me ha mandado eso? Le juro que yo no sé, don Mariano. Es la primera vez que veo esa hoja. Camilo. ¿Quién me ha mandado eso? No tengo idea, don Mariano. De veras, yo... ¡Cuidado! Mira, Jameco. ¿Crees que tu vida está siendo terrible? Que 40 o 50 años aquí van a ser lo peor. Estás equivocado, ¿eh? Aquí, dentro, la vida puede ser mucho, mucho más terrible de lo que te imaginas. ¿Sabes quién me trajo aquí? ¿Tú? El director del penal. Yo le puedo pedir que te meta en una celda con seis violadores de los más delicados. Y te aseguro que se van a pelear por ti. Pero le juro por esta que yo no tengo idea de quién escribió eso, don Mariano. Tú y yo sabemos que sí sabes quién. Será mejor que me lo digas o me vas a pasar muy mal. ¿Pero yo cómo lo voy a saber? Ese es asunto tuyo. No entiendo por qué usted daría esto por mí. Bueno, eso no importa. Lo importante es que ya no tiene que preocuparse por ese tipo. Es que la verdad quisiera creerle, pero es todo tan extraño, tan confuso. No, digo, no la culpo. Yo soy un desconocido, no tiene por qué creerme. Lo único que le puedo decir es que el tiempo dirá si lo que estoy diciendo es verdad o no. ¿Y por qué hizo esto por mí? ¿Por qué le interesó mi problema? No, no, no lo hice totalmente por usted. ¿Ah, no? No, mire, el tipo este tenía una cuenta pendiente conmigo. Yo lo estuve siguiendo un tiempo y así fue como di a esta casa. Un día vi que lo sacó por la puerta, que lo corrió de aquí. ¿Que entonces él también lo estaba chantajeando a usted? Digamos que sí. Digamos que sí. Es que así como... ¿Me entiende por qué es difícil creerme? Estoy diciendo la verdad. Mire, yo lo estaba siguiendo. Lo encontré para... para cobrarme esa cuenta pendiente que tenía conmigo. Y en vez de cobrar una cuenta pendiente, cobré también la suya. ¿Y por qué? Digamos que tenía ganas de hacer un favor. Ganas de hacer un favor. Hágame el favor. Perdón, ¿le ofrezco algo de tomar? Agua, por favor. Gracias. Bueno. Enseguida se lo traigo. Aquí tiene. Gracias. ¿Cómo averiguó mi teléfono? Se lo quité a Héctor Vera. ¿Y usted sabía la información que él tiene sobre mí? ¿Sabe usted por qué él me estaba chantajeando? No. No. Y la verdad no me importa. Mire, no tiene por qué preocuparse por mí. No hice esto para ahora yo tomar su lugar, el lugar de Héctor Vera y ahora extorsionarla. No tiene que preocuparse ni por él ni por mí. ¿Cómo me dijo que se llama? No le dije. Pero me llamo Fernando. Fernando, ¿Fernando qué? Cortés. Fernando Cortés. Ahora sí que hizo honor a su apellido. ¿Qué teléfono tiene Fernando? No tengo teléfono. ¿No tiene teléfono? No. No le creo. Bueno, ese ya no es mi problema. Yo cumplí y además le dije todo lo que quería decirle. Fue un placer conocerla, señor Ortiz. Con permiso. Fernando. Por si acaso. Gracias. No, no hay de qué. Como le dije antes, fue solo una casualidad. Ah, esta tarjeta se la quité a Héctor Vera. Es su teléfono. Si le quiere llamar para comprobar que lo que digo es verdad, adelante. Esperen. 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 No contesto Sabe Sabe, Fernando, no sé si es que Quisiera creerle Si es que le estoy empezando a creer Si... No sé No sé por qué, pero Le creo Y me gustaría No sé Pagarle el favor Invíteme a cenar ¿Está bien? ¿Hasta noche? A las nueve Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gonzalo Robles fracasó. Yo no tenía edad para eso, ¿no? Ya no tenía tiempo para fracasar y... Ya ahora estás solo. Eso es lo único que tiene por delante. La soledad. Te agradezco mucho que hayas accedido a venir. Esto va a ser una plática informal y todo lo que me digas me va a servir mucho para poder ayudar en la defensa de Sergio. Pues mira, este... Por mi parte, que Camilo se pudra en la cárcel, ¿no? O sea, lo que nos hizo no tiene nombre. O sea, si de milagro mi hijo no aparece, cuando él ya se iba con el dinero, pues la que hubiera estado en la cárcel ahorita sería yo. Y bueno, si... Si yo puedo atestiguar que Sergio no se llevó el dinero, pues, adelante, ¿no? Camilo estaba sumamente nervioso. Pero este muchacho, Sergio, se encargaba de controlarlo. Inclusive... Pues cuando tuvimos hambre, nos dio de comer. Yo creo que ese muchacho, Sergio, es buena persona. Yo estoy seguro de que Sergio es un buen muchacho. Todo fue producto de la casualidad. Él siempre defendió la situación ahí en el secuestro. Con Camilo vivimos momentos muy difíciles, sí. Y Sergio siempre lo fue calmando. Él fue el que me fue dando una gran seguridad. Entonces, como le digo, sí quiero que... que salga inocente. Que lo defiendan. Yo estoy dispuesto a declarar ante quien sea. A favor. Hola, mis. Hola, mi amor. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estás? Hola, bebé. ¿Cómo estás? Me ha dicho el señor García que ya no iba usted a venir por él. Ah, bueno, sí, nada más vine a... a saludarlo un momentito. ¿Cómo hiciste? Si quieren, podemos entrar a un salón y yo le aviso cuando vengan por él. No, de verdad, nada más le vine a dar un beso rápido. Muchas gracias, mis. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Eh? ¿Estás enojado? ¿Quién te entiende, Raquel? Perdón, maestra. ¿Puede llevarse, por favor, un momento a mi hijo? Claro que sí, señor. Vente, vamos a jugar un rato. Adiós, amor. Con permiso. Adelante, maestra. Adelante, maestra. ¿Qué hoy amaneciste con espíritu maternal? No voy a discutir contigo ante la guardería del niño, Enrique. No, hombre, qué fácil. Primero lo abandonas y ahora vienes con cara de arrepentida, como si nada hubiera pasado. Vine a verlo un momento. ¿En qué te afecta? Tienes la remota idea de lo difícil, que es explicarle a un niño de dos años que se tiene que acostumbrar a vivir sin su mamá, de llevarlo a la cama y de convencerlo de que se tiene que dormir, aunque no estés tú? Tú abandonaste, Raquel, y ahora vienes a verlo por un momento. No, no es mi hijo. ¿Qué le voy a decir cuando salga? No, sugiéreme algo. Fíjate que tu mamá te quiere ver nada más por momentitos, y hoy sí, mañana quién sabe. Es mi hijo, Enrique. Tengo derecho a verlo cuando se me dé la gana. No, 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 discúlpame, mi reina. Ese derecho lo perdiste cuando me lo dejaste, porque querías hacer una vida que nunca habías hecho al lado de Altapones. ¿Qué es? ¿O qué? ¿Ya cambiamos de opinión? Dime, en buena onda, ¿ya cambiaste de opinión? No. Bueno, entonces vamos a tomar las cosas con seriedad y asumir las consecuencias. No quiero que lastimes ni que confundas más a mí. Así que te voy a suplicar que no te le acerques más. No tienes vergüenza, Enrique, pero está bien. Dale, ven. No quiero que te vea cuando salga. ¿Mi abogado? Quizá no soy el mejor. Seguramente no soy el abogado que tú quisieras tener. Pero he estudiado el caso. Pienso que hay muy buenos elementos como para que reduzcan tu condena. Ahora, si consideramos que tú ayudaste a Camilo, que un policía está en coma, piensa que puedes pasar casi lo que te queda de vida aquí metido. Piénsalo. ¿Tienes alguna ocasión? ¿Cuál? Ya te debo una y no te quiero deber dos. Te repito que estudié el caso y creo que podemos lograr algún tipo de arreglo. Contactar con personas. ¿Esto lo haces por Lucía? Sí. En parte, sí. Sí, pues, así está la onda. Precisamente por eso no quiero. No quiero meter a mi familia en nada de mis cosas. Cada vez que me meto en líos, tiene que venir alguien a ayudarme. Y yo creo que Lucía ya está bastante, bastante dañada como para que todavía uno de sus amigos venga a ayudarme. Ya. Yo soy un caso perdido. Creo que no has entendido bien la situación. Lucía, yo ya hablé con los rehenes y casi todos coinciden en decir que, bueno, tú solo quisiste ayudarlo, que llegaste ahí nada más para detener a Camilo. Vamos, ese es un gran punto a tu favor. Sí, pero no, gracias. Sí, pero no. Ven. Mira, Sergio, vamos a hablar a calzón quitado. Yo sé que no te caigo muy bien, nuestra relación ha sido muy buena, pero yo creo que eres inocente, fíjate. Creo que llegaste ahí, de veras, para ayudar a Camilo nada más. Si no pensara que eres inocente, yo no accedería a hacer esto, no me metería en esto. Sí, sí, pero no. Solo quería que tú los quieras, pero aunque no quieras, voy a defenderte. Pero lo que platiquemos aquí se va a quedar, nadie se va a enterar. ¿Que no ya te contaron todos los rehenes? Sí, pero falta tu punto de vista. Hay cosas que no quedan muy claras, como... ¿Quién llegó a ayudarle, Sergio? ¿Quién demonios les llevó los uniformes de los policías? No sé de qué me estás hablando. Por favor, piensa una cosa, estoy tratando de ayudarte, no seas necio. Sergio, todo lo que te estoy diciendo, todo lo que vamos a platicar, no va a salir de aquí. Es un secreto entre tú y yo. Dime. Nadie nos ayudó. ¿Quién demonios amagó a tres de nuestros mejores policías, les quitó los uniformes y aparecieron exactamente en donde estaban ustedes? Todos los rehenes afirman que cuando ya iban a salir, ustedes los encerraron y empezaron a discutir con alguien con quien discutían. Estábamos discutiendo nosotros. Estaban discutiendo ustedes. No, ¿sabes qué? Así no puedo. Mi rey, así no puedo. Pues entonces no puedas. Déjame aquí. Es más, me harías un gran favor si convencieras a mi familia que se olvide de mí. No sé, que piensen que estoy muerto o algo. Estos trámites, Manuel, duran a veces toda la vida. ¿Sabes de cuántas familias sé que se han gastado todo su dinero por tratar de salvar a un tipo como yo? Que se han gastado hasta el último peso, que se han quedado en la banca rota y a fin de cuentas no pasa nada. ¿Sabes cuántos? Yo tengo que pagar las consecuencias. Yo tengo que pagar las consecuencias. Ahora resulta que eres un mártir. Sergio, no vengas con esas estupideces. Piensa en una cosa. Solamente piensa una. Tienes un hijo que viene en camino. ¡Piensa en tu hijo! Si de hecho en él pienso todo el tiempo, me irás a un gran favor en convencer a mi familia de que se olviden de mí. No sé, que se imaginen que estoy muerto. Le puedes decir lo mismo a María también. Y por supuesto, decirle a mi hijo cuando nazca que tuvo un papá bien buena onda y bien trabajador y que se murió. Seguramente eso le vamos a decir. No te preocupes. Se mueve. Trato de ayudarte, Sergio. Contéstame. ¿Quién demonios les fue a ayudar? Nadie. ¿Quién les llevó los uniformes? Nadie. Piensa, te estoy tratando de ayudar nada más, Sergio. Gracias. Ya lo pensé. No quiero un abogado que me trate así. Gracias de todas maneras. Disculpe para entrar a visitar un... ¿Usted de este lado? ¿Usted de este lado? ¿Usted de este lado? ¿Me permite su bolsa, por favor? Sí. Buena pasada. Gracias. ¿Usted de este lado? ¿Usted de este lado? ¿Usted de este lado, por favor? Sí, disculpe. Gracias. Gracias. Ahorita me lo pongo. Manuel, ¿me viste a Sergio cómo está? Sí, señor. Vamos a recoger sus gafetes. Sí. Para que puedan pasar. Mire, hablé con él. Sí. Dije sobre mi decisión. La que tome para defenderlo. Y bueno, él no quiere, ¿verdad? Oye, ¿qué le pasa? ¿Estás loco? No lo sé. Mira, es natural. Se siente culpable. Piensa que esta situación es muy complicada y que ya no va a salir de ella. Y no quiere deberle favores a nadie. Carmen, ¿escuchaste? ¿Qué es lo que quiere tu hijo? ¿Estás loco? ¿Qué pretende esa cabeza dura? ¿Está loco? Fija que acaba de hablar este hombre. Sí. Mire, lo que pasa es que ya no tengo muchas cosas que decir, señora. No quiso platicar conmigo. Y si no me dice nada, pues yo no lo puedo defender. Se me fue todo el tiempo en tratar de convencerlo. Pero, Manuel, usted no va a dejar este caso, ¿sí? No, no, no. Por supuesto que no. No me diga eso. Mire, yo creo que... Ya está. ¿Vamos para acá? ¿Traen comida aquí? Sí. Yo creo firmemente que Sergio es inocente. De verdad. Gracias. Gracias. ¿Cómo lo sabes? Hay nada más que lo revise. ¿Qué? Creo que Sergio es inocente, pero hay una cosa muy grave que ustedes tienen que saber. ¿Qué? Hay una tercera persona involucrada. Parece que alguien nos intentó ayudar. ¿Quién? No lo sabemos. No lo sabemos. Sí, tenemos evidencias de que hay un cómplice. ¿Y Sergio qué dice? Ojalá ustedes puedan convencerlo de que diga quién es. No, no te preocupes, Manuel. Yo lo convenzo porque lo convenzo. Gracias. Va a ser muy útil. Gracias. ¿Está bien? Gracias. ¿Ya está con nosotros? No, no. Ya platicamos lo que tenemos que platicar. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Media hora? Pues, no lo sé, señora. Una media hora más. Gracias. Bien. Buenas. Siéntate. ¿Te das cuenta? Eso sí es grave. ¿Pero qué le pasa a este idiota? De nada sirve que hagamos lo que podamos hacer afuera. Si él aquí adentro... Ay, no puedo creerlo. ¿Sabes qué? No te preocupes. Yo lo convenzo. De cualquier manera. Le tuerzo al brazo. Ahí está, ahí está. ¿Qué te pasa, hijo? Pues, así son las cosas aquí. Oye, oye, canalla, acabo de hablar con Manuel. Estás mal de la cabeza. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no quieres que te defiendan? Pues, porque no tiene caso, pa. ¿Qué estás diciendo, Sergio? ¿Por qué no? ¿Piensas quedar aquí toda tu vida? ¿Hasta dónde piensas llevar esta absurda solidaridad con Camilo? No, mamá, no es eso. Pero viéndolo fríamente hago menos daño aquí que afuera. Sergio, Sergio, no digas tonterías. No, no es ninguna tontería. Toda la gente que me quiere afuera le acabo haciendo mal, le acabo haciendo daño. ¿A quiénes? ¿De qué estás hablando? Todo el mundo mira al ingeniero, mamá. Me estuvo ayudando, me dio cariño, me ayudó y todo. Y nada más, ahorita el tiempo está metido. No, 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 Sergio. Eso es mentira. Tú estabas en un proceso de cambio. Ibas muy bien. Ibas muy, muy bien. ¿Por qué crees que colaboré con Marlene? Porque veía que le estabas echando ganas, que estabas haciendo un trabajo duro. Mira, sabemos que cometiste un error, pero ahorita no nos vamos a preguntar por qué. Lo que tienes que considerar, hijo, es que tienes muchas probabilidades de salir en poco tiempo. Hijo, por favor, te lo suplico, no eches a la basura todo lo que has avanzado, ¿eh? ¿Cómo quieres que te lo piedamos? Nosotros sabemos que la idea de este asalto no fue tuya. Sí. Pero ellos dicen que hubo una tercera persona que les ayudó. Ay, mamá, por favor, eso te lo dijo Iriarte, ¿verdad? ¿Tú crees que si alguien nos hubiera ayudado, yo estaré aquí? Ellos tienen pruebas de que había un cómplice. Mamá, no había nadie, nada más estábamos Camilo y yo. ¿Cómo crees que él nos iba a ayudar? ¿Así vas a estar, Sergio? Está bien, está bien, está bien. Les prometo que voy a cooperar con Iriarte. De veras, hijo. De veras. Más te vale, por si no te mato. Tenemos que estar de acuerdo, Sergio. Si no, no tiene ningún caso, hijo. Nosotros allá haciéndolo hasta lo imposible por sacarte de aquí. Tú aquí, ¿sí? No sé si ya te habían dado de comer. Tuvo que haber sido así, Lucia. Estoy seguro que hay una tercera persona porque alguien tuvo que haber forzado ese maldito apagón. A lo mejor fue una falla eléctrica. No, ¿cómo crees? ¿En el edificio nada más? ¿Y toda la cuadra qué pasó? ¿Qué? Debe haber alguien más. Haz memoria a alguien que conociera a Sergio, que pienses que estuvieran con los dedos. No sé, no sé. Lucia, tú conoces mejor que nadie a tu hermano, ¿no? Sergio y Camilo se criaron juntos. Alguien que trabajara con ellos, que trabajara con Javier. La única, no sé, a lo mejor este cuate que trabajaba con ellos, creo que era su jefe directo en Seminuevos Versalles. ¿Qué? Pelón, creo que se llama Lalo. Lalo, no, Lalo. Ese cuate ya lo tenemos preso. Sí, en una de las redadas lo agarramos. Pues es que no se me ocurre nada. Javier trabajaba con muchísima gente. Había gente en las bodegas, en el taller, en las oficinas. La verdad es que yo no conocía a nadie. ¿Sabes en quién hemos pensado? ¿Qué? En Hugo. ¿Qué Hugo? El niño. El guarura de Javier, el que me cuidaba a mí. Era su mano derecho, era de saber algo, era de andar por ahí, no sé. Oye, pues fíjate que no descarto para nada la idea. Pero, a ver, en tu imaginación, ¿alguien a quien tu hermano quisiera proteger? No, ni idea. De verdad que ni idea. Es que ese es el problema, de verdad, ese es el problema. Intento ser el abogado de tu hermano y no me tiene la más mínima confianza. Yo no puedo trabajar así. Bien. ¿Quieres más? ¿Quieres algo más? ¿Te sirvo más vino? Sí, la verdad es que quedó muy rico. Gracias. Voy a lavar de historia. Gracias. Me voy a sentar ahí porque estoy súper cansada. Adelante. Eh, traje esto. Gracias. Pasa, pasa. Espero le guste. No sabía si tomaba. Pero es mi favorito. Es un rioja. Además, me encanta el vino tinto. Bueno, entre nos, no soporto el vino blanco. No, yo tampoco. Además, le voy a ir perfecto a las chuletas de cordero que estoy preparando. Por cierto, ¿te gusta el cordero? Es que hay mucha gente que no le gusta el cordero y yo, la verdad, es la única receta decente que sé hacer. Bueno, de hecho, es la única que preparo siempre. No, no, está muy bien. Solo que no comía cordero desde que éramos niños. Bueno, entonces va a ser bueno recordar. Ven, acompáñame a la cocina. En cinco minutos estará listo, te lo prometo. ¿Por qué no te sirves un trago mientras? Sí. Eh, usted, perdón. Eh, ¿te molesta si te hablo de tú? No, al contrario. Ah, ¿quieres un whisky? Por favor. Bueno, ya me estaba como asustándose de tanta formalidad. Tú también, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y encontraste siempre al señor Vera o no? No lo llamé. No. ¿Por qué? No sé. Digamos que... que decidí confiar en ti. ¿Y eso por qué? No sé. ¿Será? No sé. ¿Intuición femenina? Ponlo así. Mira, a lo mejor piensas que estoy loca, pero la verdad, decidí confiar en ti. No sé. A lo mejor me estás engañando. Estás esperando que yo me dé vuelta para por la espalda asaltarme o robarme o... Pero cuidado, ¿eh? Yo sé defenderme. En serio. La verdad, si estabas pensando en robarme, ¿por qué mejor no te conformas con la escena? Te juro que saldrás ganando. Lo tomaré en cuenta. Eres muy joven, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes, Fernando? Treinta. ¿Qué? ¿Pasó algo? No. Qué joven eres, ¿eh? O... Qué vieja me sentí.